Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad de los nuevos tiempos. Hoy, 6 de octubre del 2023, tenemos en Boletín Slavia, nada ni nadie puede doblegar la voluntad de millones. Putin celebra el aniversario de la adhesión de las nuevas regiones. El mandatario resaltó los esfuerzos de reconstrucción a gran escala en los territorios afectados por el conflicto. El presidente ruso Vladimir Putin se ha dirigido este sábado a la nación en un videomensaje grabado con motivo del primer aniversario de la firma de los tratados de adhesión a Rusia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las provincias de Gerson y Zaporizhia. Hace un año, el 30 de septiembre, tuvo lugar un acontecimiento determinante, decisivo e histórico. Se firmó la adhesión de cuatro nuevas regiones a la Federación de Rusia. Millones de personas del Donbass, de las provincias de Gerson y Zaporizhia, hicieron la elección de estar con su patria, remarcó el mandatario. En este contexto, subrayó que la población de dichos territorios tomó esta decisión consciente, largamente esperada, sufrida y genuina, durante los referéndums populares que se celebraron en pleno cumplimiento de las normas internacionales. Putin valoró que los residentes del Donbass de Gerson y Zaporizhia acudieron a las urnas pese a los intentos de intimidación por parte de Kiev, que trató de privarles de su futuro cultura y lengua. En este sentido, el jefe del estado ruso recordó que en 2014 se produjo un golpe de estado en Ucrania perpetrado por nacionalistas con la ayuda de patrones occidentales y acusó a las autoridades ucranianas de desencadenar una guerra civil y terror contra los disidentes. Organizaron el bloqueo, lanzaron constantes ataques y operaciones punitivas en el Donbass, condenó el líder ruso. Tierras libres que al fin regresan con su patria. En la siguiente noticia tenemos, Medvedev, habrá nuevas regiones dentro de Rusia. El expresidente señaló que la operación militar especial continuará hasta la completa destrucción del régimen nazi de Kiev y la liberación de los territorios rusos nativos. Al final de la operación militar especial habrá más regiones nuevas dentro de Rusia, declaró este sábado el expresidente de Rusia y actual vicejefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Mespiedev. El 30 de septiembre se celebra el primer aniversario de la firma de los tratados de adhesión a Rusia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las provincias de Gerson y Zaporizhia. Hace un año en los referendos, los residentes de los nuevos territorios tomaron la trascendental decisión de estar con su patria. Esta elección se convirtió en un símbolo no solo de la restauración de la justicia histórica, sino también de la unidad del pueblo ruso, de su colosal voluntad y dedicación, escribió Medvedev en sus redes sociales. La operación militar especial continuará hasta la completa destrucción del régimen nazi de Kiev y la liberación de los territorios rusos nativos del enemigo. La victoria será nuestra y habrá más regiones nuevas dentro de Rusia. Felicidades, aseveró. En la siguiente noticia tenemos, Rusia planea hacer su educación más accesible para los latinoamericanos. El Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia tiene planes de hacer la educación del país más alcanzable para los jóvenes estudiantes de América Latina, comunicó el viceministro de Ciencia y Educación Superior ruso Konstantin Mogilevsky. El ministerio está explorando oportunidades para hacer que la educación sea más accesible para los jóvenes de la región ahora y en el futuro, afirmó Mogilevsky durante una reunión sobre el desarrollo de los vínculos humanitarios entre Rusia y América Latina. El vicititular señaló que Moscú está elaborando un plan de admisión para cada país latinoamericano y el número de inscripciones aumenta constantemente. Según el político, los acuerdos para convalidar la titulación con Perú, Colombia, Bolivia y la isla de Santo Tomé y Príncipe requieren una actualización. Además, subrayó, por primera vez se considera el tema de la elaboración de proyectos de acuerdo con Argentina, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Haití y Guyana. Por último, indicó que se completó el trabajo para crear un acuerdo para la convalidación de títulos en El Salvador y la firma del mismo podrá realizarse antes de finales de 2023. Excelente iniciativa. En la siguiente noticia tenemos Rusia busca desdolarizar sus relaciones con Latinoamérica. No se trata únicamente de una decisión política, sino también de equilibrio comercial, señalaron desde el Ministerio de Exteriores ruso. El Banco Central de Rusia está trabajando en la desdolarización de las relaciones económicas con los países de Latinoamérica y una gran parte de las naciones de esta región comprende la necesidad de pasar a las transacciones en monedas nacionales, declaró el director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Exteriores ruso, Alexander Shetinin. Siempre que sea posible tratamos de pasar a las monedas nacionales porque, por supuesto, se trata de un problema complejo. No es una cuestión de decisión política, también es una cuestión de equilibrio comercial, explicó Shetinin en una entrevista a la agencia TASS. El alto funcionario ruso agregó que el trabajo pertinente está en marcha. Una gran parte de los países de Latinoamérica comprenden la necesidad de desdolarizar nuestras relaciones económicas exteriores. Aseguró agregando que será cuestión de expertos y especialistas hacer que esto sea realidad. De su parte, el Banco Central de Rusia está tratando de introducir las tarjetas bancarias del sistema de pagos ruso MIR en el mercado latinoamericano. Actualmente, las tarjetas rusas se aceptan en Cuba y en partes del territorio de Venezuela. Funcionan tanto en la capital, Caracas, como en la isla de Margarita, a donde van nuestros turistas, aclaró el diplomático. Ya era hora. En la siguiente noticia tenemos Putin a Occidente. Límpiense los ojos. La era del dominio colonial hace tiempo que terminó y nunca volverá. El mandatario ruso señaló que Estados Unidos ha creado una hegemonía y está imponiendo sus propias reglas hechas a la medida. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso en el marco de la sesión plenaria del 20 Foro Internacional de Discusiones, Valdai, lanzó fuertes críticas contra Occidente asegurando que la era del dominio colonial hace tiempo terminó. Según el mandatario ruso, Estados Unidos ha creado una hegemonía y está imponiendo sus propias reglas hechas a la medida. Asimismo, aseguró que Washington quiere convencer al mundo entero del disparate de que solo rigen sus reglas. Estados Unidos y sus satélites tomaron el rumbo de la hegemonía militar, política, económica, cultural, incluso moral, indicó. Putin asegura que cierta parte de las élites occidentales necesitan siempre un enemigo. El mundo se ve abocado a la confrontación, nosotros o ellos. Se trata de una cultura viciosa del siglo XX, destacó. Límpiense los ojos. La era del dominio colonial hace tiempo terminó y nunca volverá, comentó. De igual forma, el jefe de estado añadió que en las condiciones actuales cualquiera que se comporte de forma independiente se convierte para Occidente en alguien a quien hay que eliminar. El evento tiene lugar en la ciudad rusa de Sochi. El tema del foro de este año es la multipolaridad justa, cómo garantizar la seguridad y el desarrollo para todos. Fuertes declaraciones. En la siguiente noticia tenemos, Rusia ha realizado con éxito la última prueba del misil de crucero de propulsión nuclear sin análogos en el mundo. El presidente ruso también señaló que Moscú ya ha finalizado su trabajo con el misil balístico intercontinental pesado Sarmat. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló este jueves que su país realizó con éxito la última prueba del misil de crucero de propulsión nuclear Burebetsnik que tiene un alcance global. Se ha llevado a cabo la última prueba exitosa del Burebetsnik, el misil de crucero con un alcance global con dotación nuclear, un equipo nuclear de propulsión, declaró en el marco de la sesión plenaria del 20 Foro Internacional de Discusiones Valdai. Ningún país dispone ahora de misiles de propulsión nuclear, lo que convierte al Burebetsnik en un cohete sin análogos en el mundo. El uso de un equipamiento nuclear de propulsión le permite tener un alcance ilimitado. El Burebetsnik podrá eludir los sistemas de defensa antiaérea. Ahora continuamos con la sección Cotilleo Slavia. En la primera noticia de Cotilleo Slavia tenemos, una anciana rusa vivió 80 años con una aguja en el cerebro. El cuerpo extraño no se descubrió hasta 2023 durante una tomografía computarizada. En la provincia rusa de Zahalín, unos radiólogos encontraron una aguja de 3 centímetros en el cerebro de una anciana de 80 años, informa el canal de Telegram del Ministerio de Sanidad de la región. Pese al tamaño del objeto y el lugar de incrustación, la mujer nunca experimentó ninguna incomodidad por su causa. La mujer convive con el cuerpo extraño desde su nacimiento, ya que sus padres decidieron matarla clavándole la aguja durante la hambrienta en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En aquella época estos casos no eran infrecuentes. Se introducía en la fontanela del bebé una fina aguja que dañaba el cerebro, causando la muerte y permitiendo ocultar la verdadera causa del fallecimiento. Esta mujer tuvo suerte, ya que la aguja no solo no la mató, sino que tampoco le causó secuelas en forma de dolores de cabeza. Ahora la salud de la paciente no corre peligro y su estado está siendo vigilado por los médicos. Se decidió no realizar una intervención quirúrgica, ya que solo podría empeorar su estado. Increíble noticia. En la siguiente noticia de Cotilleva Slavia tenemos, Eres un pedazo de mierda. Trudeau es confrontado por un canadiense indignado. El ciudadano puso de relieve la crisis nacional de la vivienda a la que se enfrentan los canadienses, además del impuesto sobre el carbono. El primer ministro canadiense, Trudeau, fue confrontado por un ciudadano indignado por su gestión de la nación mientras saludaba a sus partidarios este jueves en Toronto. En un video difundido en redes, se ve al mandatario saludando a un grupo de simpatizantes. Unos segundos después, se oye a una persona decir, No te voy a dar la mano, eres un pedazo de mierda. Uyuyuy, cotilleo por aquí, cotilleo por allá. En la siguiente noticia de Cotilleva Slavia tenemos, La Cámara de Representantes de Estados Unidos destituye a su presidente por primera vez en la historia. La última vez que los legisladores de la Cámara realizaron una votación para intentar expulsar a su líder fue en 1910. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha destituido a su presidente como resultado de una votación después de que uno de sus copartidarios presentara la noche de este lunes una moción con este objetivo. La decisión se saldó con 216 votos a favor y 210 en contra. De este modo, el político se ha convertido en el primer presidente de la historia de la Cámara en ser destituido mediante una moción de este tipo. El mandato comenzó el 7 de enero de 2023 y se convirtió en el presidente de la Cámara de Representantes con un mandato más corto en 147 años. Su mandato duró solo 269 días, el tercero más corto de la historia. La destitución no solo fue impulsada por el Partido Republicano, sino que también ocho miembros de su propio partido votaron contra él. Increíble cómo le clavaron el puñal por la espalda a este pobre diablo. Ahora continuamos con la sección Curiosidad Slavia. En el artículo de esta semana de Curiosidad Slavia tenemos El Bip-Bip del Sputnik que cambió la historia. El Sputnik 1, una pequeña bola de metal que dio la órbita a la Tierra, marcó un hito en la carrera espacial y allanó el camino para el desarrollo de las telecomunicaciones. El cosmódromo de Baikonur, una plataforma de lanzamientos espaciales, fue el escenario de uno de los episodios más importantes del siglo XX. Desde allí, el 4 de octubre de 1957, se llevó a cabo la puesta en órbita del Sputnik 1. Se trataba de una pequeña pelota de 86,3 kilogramos y menos de 60 centímetros de diámetro, con cuatro largas antenas. Los pitidos agudos que emitió el satélite dejaron en shock a los Estados Unidos, que hasta ese momento estaban seguros de su superioridad tecnológica, y se percataron de la hazaña lograda por la URSS. Según el físico argentino Mario Díaz, director del Centro de Astronomía de Ondas Gravitacionales, surgió así en Estados Unidos el síndrome del Sputnik. La URSS planeaba poner en órbita un satélite más sofisticado, con instrumentos de medición y que fuera capaz de brindar más información. Esto hubiera tomado más tiempo. Un preciado recurso ante el desarrollo del programa satelital estadounidense Vanguard, Washington recién pudo igualar el logro del Sputnik unos meses después, en febrero de 1958. En noviembre de 1957, el Sputnik 2 llevó dentro a Laika, una perra que se transformó en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. La particular cosmonauta no sobrevivió al calentamiento de la cápsula. Pero nuevamente, en 1961, la URSS se puso a la vanguardia al lanzar el Vostok 1, el cohete que llevaba a Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. Apenas 40 años antes, durante la Revolución de 1917, los países que conformaban la Unión eran un espacio periférico. Uno de los objetivos del proceso era modernizar el país. El Sputnik 1 venía a reforzar esa idea y a mostrar con creces los resultados de esa modernización. Hoy en día, aún tenemos que agradecerle mucho al Sputnik. En tiempos en los que el acceso a Internet y las telecomunicaciones se dan como algo por sentado, es bueno recordar la importancia de la tecnología satelital inaugurada por el proyecto soviético. La ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, fue otra de las agencias creadas en 1958 como consecuencia del desarrollo tecnológico soviético. En retrospectiva, el lanzamiento del Sputnik 1 fue el puntapié inicial, pero fundamental para el desarrollo de las telecomunicaciones y el modo en el cual el mundo hoy se conecta. Hoy en día, miles de personas visitan el Museo Espacial de Moscú, la maqueta del Sputnik. En ese sentido, abrió una infinidad de interrogantes y de iniciativas para conocer el espacio. Para algunas se han encontrado respuestas y han prosperado. Otras tantas aún son una incógnita para el humano. Excelente artículo. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chao.